Lo siento mucho Mira tenemos a Kira Pues estaba ayer Y pues verás que Le di a hacer una partida Y seguían más Y dije X Y ya Squish iba a entrar a otra Y me iban a su sentado Y aunque ya no se encuentra tanto Le bajaron del lugar Pues yo ya tengo de pez guapo No se cuanto le habrán bajado de luz Pero yo ya tengo de pez guapo Y ya tengo Xcaele guapo Bueno mira No me vengan a salir Y qué hice eso de última Y me tropeé como uno se llamaba Destroyer según y el hijo de siete vergas era más manco que yo no, este no se va, pero no creo que sea hace que no hable tiene reconocimiento, yo creo que por eso oh, está en 930 en el tel aquí hay raza mami, tengo clic ¡Adiós, mames! Andan mames ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!